¿Cómo anda usted? Yo como siempre ¿Ya está estando o no? Hace rato Hace rato Pero tenemos ¿Cuántos kilos de carne? Hay como 200 kilos de carne Imaginate ¿Todo bien? Esta es la recorrida Entonces Acá estamos En la Feria del Ternero 2019 Estamos recorriendo un poco Están todos almorzados Celando, comiendo No queremos molestar Acá está el amigo Feli Ahora vamos a tomar una birra A la vuelta Pararon bien Al taco y al chido Al taco y al chido Al taco y al chido Vámonos Vámonos Hay que buscarle el cuarto Hay que buscarle el cuarto Hay que entrar a sujetar ahí Para doblar En el tacho Y doblar Bien, con cinto Vamos entrando En el tabao En el tacho Y el tachica la prueba de arrienda Y el tachica la prueba de arrienda Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Ahora va a ver cómo van las llaves Torres y Toabá Torres y Toabá Bueno, Juan Torres Juan Torres Hoy, Julio Toabá Los dos policeros Los vecinos Se estomparon acá Bueno Y Rodríguez Los gubernitos Se intermedian ¿Cómo va a ver? ¿Quién Rodríguez? ¿Cómo va a ver? ¿Qué tengo ahí? ¿Sí? ¿Cómo va a ver? 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 Hola, ¿cómo va a ver? De la reja nos gustas todos ¿Entendés que ahí está? Mira, mi amigo de tu mamá ¿Eh? Bueno Ahí está Mi amigo de tu mamá Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted? Bienísimo Todos sábados ¿Cómo va a ver? ¿Cómo va a ver? ¿Todo bien? No, la verdad es que no sé, lo siento Hay que seguir buscando ¿Qué pareció la transa, Juan Guapa? La verdad es que no sé No lo he visto No le firmé No le firmé Yo le firmé porque no me conviven la cerveza ¿Cómo anda? Acá de Santa Fe de vuelta ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Infaltable, las minas de rojo Sí, tiene que seguir De a poco vamos a seguir creciendo Pero siempre vamos a estar en lo histórico ¿Y sí, pues? ¡Qué capo el rancho, la humildad! ¿Y no tenías bailante pronto? No 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 se ve nada, muy poco se ve Ando más filmando panorama ¿Seguro, seguro? Estoy firme Mirá cómo está Tenía como 200 kilos de carne Pa ¿Cómo andas? No, ya ando ya este vivo Nomás filmando Un poquito, ¿no? Por Dios Mirá estos otros acá cómo están ¡Noo! Hola Si pues vengo volviendo ya Ya saque ya todas las fotos Mira viste Mira lo que es esto Ahora te hemos comido un pedazo No, no, mas vale Vos sabe que esto es todo Por Dios Quien le va a apurar si esta de bien Mira este otro como esta No, no, llámale Si no, yo lo vi y le pregunté Como era el tema con el Con el La brasa arriba Dije yo que esta apagado Ahora se prendio todo Ahora se puso Una vaquilla entera teniendo ahí uno Si Que capo eh Que espectaculo Y le hizo arder allá arriba Un infierno Directamente para que se enchegue Ya si quiere Entonces tenemos que sacar una foto Voy a cortar